Hermosas, hoy les voy a enseñar a hacer esta flor para aplicación. Ustedes la pueden hacer con hilo más delgado para que les quede más finito. Yo se las estoy haciendo con hilo grueso para que la puedan apreciar mejor. Y nos queda de esta manera. Es muy, muy fácil. Bueno hermosas, empezamos. Vamos a hacer un círculo mágico o anillo mágico. Vamos a poner el hilo en los dos dedos, le vamos a dar vuelta y en la parte de atrás vamos a meter el gancho, tomamos hilo y sacamos. Y nos queda de esta manera. Hermosas, este es el anillo mágico o círculo mágico. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 24 puntos altos. Vamos a hacer 3 cadenas hacia arriba. 1, 2, 3. Y hacemos los puntos altos. Que tienen que ser 24 para que formen el centro de la flor. Ya que tengamos los 24 puntos altos, nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a jalar el hilo de la parte de abajo para cerrar el círculo. Y nos queda así. En la parte de arriba vamos a meter el hilo en la cadena, en la primera cadena que hicimos y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. En la parte de arriba hacemos una cadena para asegurar, jalamos y apretamos. Ahora vamos a hacer los pétalos. Vamos a tomar el hilo amarillo, lo vamos a meter en cualquier punto que ustedes quieran. Vamos a tomar las 2 hebras para asegurar. Y nos quedamos, soltamos esta hebra y nos quedamos nada más con esta que viene del ovillo. Vamos a hacer 3 cadenas hacia arriba. 1, 2, y 3. Aquí en el mismo espacio vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Con el punto de la cadena serían 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a sacar el gancho, lo vamos a meter en esta parte de acá de la cadena. Vamos a tomar el hilo, lo pasamos por la parte de atrás, de esta manera, y cerramos. Y aquí tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a hacer 2 cadenas de separación. En la parte de abajo vamos a dejar 2 puntos altos libres. 1, 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer 5 puntos altos. Para nuestro siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a sacar el gancho, lo vamos a meter en la parte de la cadena, tomamos el hilo, jalamos hacia la parte de atrás, y cerramos. Y aquí tenemos nuestro segundo pétalo. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la parte de abajo vamos a dejar 2 puntos altos libres. 1, 2. Y tejemos en el siguiente punto. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a sacar el gancho, lo metemos en la cadena, tomamos el hilo, lo pasamos por la parte de atrás, y cerramos. Y este es nuestro tercer pétalo. Tienen que ser 12 pétalos. Cuando hayamos terminado los 12 pétalos, nos tienen que quedar de esta manera. Aquí vamos a cerrar con 2 cadenas. 1, 2, lo metemos en la parte de acá, de este lado, del siguiente pétalo, lo hacemos con un punto deslizado, y hacemos una cadena para asegurar. Y jalamos. Y aquí tenemos nuestros 12 pétalos. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Igual lo podemos hacer en el lugar que ustedes gusten, en el pétalo que ustedes quieran. Vamos a tomar el hilo. Agarramos los 2 hilos en la parte de acá para asegurar. Y soltamos uno, y nos quedamos con la que viene del ovillo. Vamos a hacer, en este mismo lado, en este mismo lugar, vamos a hacer un punto bajo. Ahí mismo vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Aquí, en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Acuérdense que doble es de 2 vueltas al gancho. 1, y 2. En el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. En el siguiente espacio, vamos a hacer un punto medio alto. Ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahí mismo vamos a hacer un punto medio alto. En el siguiente lugar, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. En el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos dobles altos. Acuérdense que con 2 vueltas al gancho. Dobles altos. Vamos a hacer 2 puntos. 1, y 2. Aquí, en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Nos pasamos al siguiente espacio con un punto medio alto. Ahí mismo, un punto bajo. Y ahí mismo, en el mismo lugar, un punto medio alto. Y así, seguimos hasta terminar nuestra vuelta. Vamos a cerrar la vuelta de esta manera. Vamos a terminar con 3 puntos altos en este lado. En el siguiente espacio, vamos a hacer un punto medio alto. A ver, un punto medio alto. Aquí se me atoró. Bueno, hacemos un punto medio alto. Y cerramos con un punto deslizado. De esta manera. Una cadena en la parte de arriba para asegurar y jalamos. Y nos queda la flor terminada. En la parte de arriba con 6 picos pétalos. No sé cómo se le pueda llamar. De esta manera nos queda. Es muy, muy fácil. Bueno, hermosas. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita para nuevos videos. Y no se les olvide hacer sus comentarios. Hermosas. Que estén bien. Hasta la próxima.